Te pones este casco en la cabeza y puedes visitar cualquier año que elijas. Incluso puedes viajar al futuro lejano. Nuestra percepción del tiempo es lineal, una secuencia continua de pasado, presente y futuro. Pero, ¿y si hubiera casos que parecieran desafiar esta interpretación? Instancias tan desconcertantes que nos hacen cuestionar el tejido de nuestra realidad. Este vídeo recorre 10 fotografías cautivadoras que han suscitado debate y asombro, sugiriendo la posibilidad de que el viaje en el tiempo sea algo más que un concepto ficticio. Estamos hablando de viajes en el tiempo, o todo es una broma o nada lo es. Número 1. El viajero en el tiempo de Charlie Chaplin. En 2010, una curiosa secuencia de un DVD de la película de Charlie Chaplin de 1928, El Circo, empezó a circular por Internet. La escena en cuestión no era de la película en sí, sino de los extras. Era un clip del estreno de la película en el Man's Chinese Theater de Hollywood. Se ve pasar a una mujer que se lleva a la oreja un objeto que recuerda extrañamente a un teléfono móvil moderno. Parece hablarle mientras camina, perdida en su propio mundo. Esto es décadas antes de que los teléfonos móviles fueran siquiera un concepto, por no hablar de una realidad. Poco después de que el vídeo se hiciera viral, surgieron varias explicaciones. Algunos sugirieron que podría estar utilizando un audífono. Sin embargo, las revisiones históricas de los audífonos de la década de 1920 demuestran que, aunque algunos estaban diseñados para sujetarse, eran mucho más grandes y tenían un aspecto muy distinto al que parece tener la mujer. Los escépticos han descartado la teoría de los viajes en el tiempo, alegando razones lógicas y científicas. Argumentan que la mujer utilizaba algún objeto de su época, y nuestra perspectiva moderna simplemente lo malinterpretó. El investigador de lo paranormal, Benjamin Radford, señaló que los seres humanos tienden a encontrar patrones y familiaridades en cosas desconocidas. Un fenómeno conocido como pareidolia. Por lo tanto, cuando vemos a la mujer, nuestro cerebro asocia instantáneamente el objeto desconocido con un teléfono móvil moderno, porque es a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, para los entusiastas y los creyentes, el capellán viajero en el tiempo sigue siendo una prueba apasionante. Su argumento radica en las incógnitas de nuestro universo, las teorías de los agujeros de gusano y las postulaciones sobre los bucles temporales. La física cuántica ha propuesto la existencia de múltiples líneas temporales en las que coexisten el pasado, el presente y el futuro. Si hay que creer en esas teorías, entonces quizá, solo quizá, la mujer era una visitante fugaz de otra línea temporal. Ya sea una mera ilusión óptica, una mala interpretación, o un vistazo real al misterioso mundo de los viajes en el tiempo, el viajero en el tiempo Charlie Chaplin siempre será objeto de debate. El granulado metraje en blanco y negro, se erige como testimonio de nuestra interminable búsqueda por desentrañar los misterios del tiempo y la existencia, haciéndonos preguntarnos si estamos atados para siempre por el flujo lineal del tiempo, o si hay puentes invisibles esperando a ser descubiertos. Número 2. El reloj suizo de 1940 en una tumba de cuatro siglos de antigüedad. En una excavación que tuvo lugar en diciembre de 2008, los arqueólogos se toparon con un misterio que causó conmoción tanto en la comunidad científica como en la paranormal. Dentro de una tumba sellada en Shanxi, China, que no se había abierto desde hacía más de 400 años, encontraron un artefacto pequeño pero inconfundiblemente moderno, un diminuto reloj de oro. Este reloj, no más grande que un anillo, estaba tallado intrincadamente con la palabra Swiss en su reverso. Dado que la tumba databa de la dinastía Ming, fue un descubrimiento desconcertante. ¿Cómo pudo acabar una pieza de diseño de los años 40 en una tumba que había permanecido intacta durante cuatro siglos? La reacción inmediata de muchos fue de incredulidad. El artefacto fue etiquetado como Wu Part, que significa artefacto fuera de lugar. Se trata de objetos que, según los conocimientos científicos y la cronología histórica, no deberían existir en el contexto en el que fueron descubiertos. Comenzaron a circular varias teorías que intentaban desentrañar el misterio del reloj. Los entusiastas de los viajes en el tiempo no tardaron en alzar la voz. Para ellos, era un misterio. Esta fue otra pieza de evidencia tangible que apunta hacia la existencia de viajeros en el tiempo que, tal vez sin querer, dejaron tras de sí una huella de su viaje. Los detractores y escépticos ofrecieron explicaciones alternativas. Algunos sugirieron la posibilidad de que la tumba fuera reabierta y sellada en algún momento posterior. Sin embargo, el estado de la tumba, sin signos de alteración o manipulación, esta explicación es poco probable. Como ocurre con muchas piezas en Wu, el reloj suizo en una tumba de la dinastía Ming hace más por plantear preguntas que por ofrecer respuestas. Es un testimonio de nuestra limitada comprensión del tiempo, de la historia, e incluso realidades alternativas. Incluso si se descarta la noción de viaje en el tiempo, la mera existencia del reloj desafía la progresión lineal de la innovación y la tecnología. ¿Podrían haber existido civilizaciones o individuos avanzados que estuvieran muy por delante de sus contemporáneos? ¿O nos ofrecen estos artefactos una ventana a una compleja red de líneas temporales que aún no comprendemos? Mientras algunos esperan explicaciones científicas concretas, otros se contentan con abrazar el misterio y la maravilla que inspiran tales descubrimientos. El reloj suizo de 1940, en una tumba de 400 años, sigue siendo una pieza enigmática en el rompecabezas de nuestro pasado, que nos insta a cuestionar, explorar y maravillarnos ante las complejidades del tiempo y la historia. Ya sea una anomalía histórica, una broma o un auténtico artefacto de viaje en el tiempo, el reloj es un recordatorio de que la historia, a menudo, no es tan sencilla como parece. Número 3. El Hipster de 1941. Una fotografía que siempre ha fascinado y confundido a historiadores y aficionados a los viajes en el tiempo es el curioso caso del llamado Hipster de 1941. Es una imagen que parece benigna a primera vista, pero que se vuelve cada vez más desconcertante al examinarla más de cerca. Tomada durante la ceremonia de reapertura del puente de South Forks, en Colombia británica, la fotografía en blanco y negro capta a una multitud reunida para el acto. Entre los hombres con fedoras, las mujeres con vestidos modestos y los niños con tirantes, un individuo sobresale como un pulgar dolorido. Es un hombre vestido con un atuendo que parece moderno, casi hipster. Lleva una camiseta con el logotipo, gafas de sol y una cámara portátil. Parece totalmente fuera de lugar entre sus contemporáneos de principios de los años 40. El marcado contraste de su atuendo con el de quienes le rodean ha llevado a muchos a pensar que podría tratarse de un viajero en el tiempo que aterrizó en 1941, armado con prendas y artilugios de una época diferente. El moderno logotipo de su camiseta, sus gafas de sol envolventes y la cámara portátil que sostiene parecen incongruentes con la moda y la tecnología de 1941. Quizá el contraargumento más convincente fue la camiseta. Aunque parecía moderno por el logotipo impreso, las camisetas serigrafiadas habían debutado en la década de 1940. Lo que parecía un logotipo de empresa moderno bien podría haber sido un diseño de aquella época, solo que no es una ampliamente reconocida. A pesar de las explicaciones, la fotografía sigue siendo un fascinante tema de debate. El hipster de 1941 centímetros parece innegablemente fuera de lugar, e incluso si cada pieza de su atuendo pudiera explicarse, la culminación de todas ellas juntas en un solo individuo en 1941 es sumamente rara. Para muchos, el atractivo de la fotografía no es necesariamente su prueba inequívoca de viaje en el tiempo, sino más bien la idea que representa. Es una manifestación del anhelo humano de creer en lo extraordinario, en posibilidades que van más allá de nuestra comprensión. La foto resume el concepto de que las líneas temporales pueden solaparse, que la historia no está tan bien empaquetada como creemos, y que las anomalías pueden ser ventanas a un mundo mucho más complejo de lo que comprendemos. Tanto si el hipster de 1941 pulgadas era simplemente un vanguardista adelantado a su tiempo, como si se trataba de una auténtica anomalía en el tejido de la época, su imagen sigue cautivando. Es una oda visual a los misterios del tiempo, y al ilimitado reino de posibilidades que existen más allá de los límites de nuestra comprensión. 4. La mujer hablando por el móvil en 1928. El pasado tiene una extraña forma de entrelazarse con el presente, y a veces presenta anomalías que desafían nuestra comprensión de la línea temporal. Tal es el caso de un breve clip extraído de los extras de la película muda de Charlie Chaplin de 1928, El circo. La grabación en cuestión muestra a una mujer que pasa junto a la cámara, sosteniendo un objeto cerca de la oreja, aparentemente inmersa en una conversación. Para el espectador moderno, su comportamiento resulta sorprendentemente familiar. Es como si hablara por un teléfono móvil. Sin embargo, esta escena se desarrolla en 1928, 60 años antes de que el primer teléfono móvil hiciera su debut. Internet se llenó de teorías y especulaciones cuando se dio a conocer este vídeo. ¿Cómo es posible que una mujer de los años 20 sostenga lo que parece ser un dispositivo de comunicación que recuerda inquietantemente a un teléfono móvil? Los entusiastas de los viajes en el tiempo afirmaron que la mujer era, sin lugar a dudas, una viajera en el tiempo, aportando una prueba más al creciente archivo de artefactos e individuos fuera de lugar. En su opinión, había revelado inadvertidamente sus orígenes en una línea temporal tecnológicamente más avanzada, mientras visitaba el pasado. Otra explicación más imaginativa era que utilizaba un prototipo de comunicación inalámbrica que aludía a un avance tecnológico suprimido y no registrado en la historia convencional. Aunque tentadora, esta teoría también carecía de pruebas sustanciales. El debate sobre las imágenes alcanzó tales gotas que incluso la propia nieta de la mujer salió a la palestra, afirmando que su abuela se limitaba a utilizar un audífono portátil. Aunque esta afirmación ofrecía una apariencia de resolución, no fue totalmente aceptada, ya que no iba acompañada de ninguna prueba verificable. Lo que hace que las imágenes de la mujer de 1928 sean tan convincentes, no es sólo la anomalía que presentan, sino las implicaciones más amplias que conlleva. Si, por alguna razón, se aceptara como prueba de viaje en el tiempo, modifica nuestra comprensión del tiempo, sugiere fluidez, una red interconectada de acontecimientos y líneas temporales, desafiar nuestra percepción lineal del pasado, el presente y el futuro. La mujer que habla por el móvil en 1928 personifica la perdurable fascinación humana por el tiempo y sus misterios. Si era una visionaria que utilizaba la tecnología de su época, una viajera del tiempo de un futuro lejano, o simplemente un objeto de malas interpretaciones, su breve aparición en una película de antaño sigue cautivando mentes, instándonos a cuestionar el tejido mismo de nuestra realidad. Número 5. La huella del zapato que viaja en el tiempo. Entre las diversas anomalías que desafían nuestra comprensión de la historia cronológica, existe una huella. No se trata de una huella cualquiera, sino de una que ha dejado perplejos a historiadores y científicos por igual. Esta es la historia de una huella de zapato encontrada fosilizada en una roca que se cree que tiene más de 200 millones de años. Un hallazgo tan asombroso suscitó oleadas de especulación e intriga. ¿Cómo es posible que exista una huella de zapato en una época tan antigua? ¿Era posible que seres similares a los humanos, o incluso viajeros en el tiempo, hubieran caminado por la Tierra en la época de los dinosaurios? Los teóricos de los viajes en el tiempo vieron en este descubrimiento una profunda reivindicación de sus creencias. Para ellos, la huella del zapato era un claro indicio de que individuos de una línea temporal más avanzada habían visitado el pasado lejano, dejando tras de sí esta huella como testamento involuntario de su viaje. Sin embargo, la comunidad científica abordó esta anomalía con cautela y escepticismo. Algunos expertos propusieron explicaciones alternativas. Una sugerencia era que la huella del zapato era una formación natural casual, un mero juego de la erosión, presión y el tiempo que pasó a tomar una forma familiar. Otra explicación proponía que podría tratarse de una huella contemporánea sometida a una rápida sedimentación y fosilización, aunque tal proceso pondría en entredicho los conocimientos actuales sobre geología. Sin embargo, lo que mantuvo vivo y controvertido el misterio de la huella del zapato fueron los detallados patrones en forma de puntada a lo largo de su perímetro. Las formaciones naturales, por intrincadas que sean, rara vez imitan con tanta precisión los patrones creados por el hombre. Como ocurre con la mayoría de los artefactos fuera de lugar, la huella se convirtió en objeto de debate entre dos escuelas de pensamiento. Por un lado, los creyentes defendían su potencial como prueba de viajes en el tiempo o de civilizaciones antiguas avanzadas. Por el otro, los escépticos buscaban explicaciones naturales o más convencionales, considerando la huella como una rareza pero no necesariamente una anomalía histórica. La huella del zapato viajero en el tiempo, ya sea un artefacto de un antiguo visitante o una maravilla geológica, sirve como símbolo de nuestra incesante búsqueda de la comprensión. Representa las zonas grises de la historia, donde las certezas se difuminan, dejando espacio para el asombro, especulación y las infinitas posibilidades que el tiempo puede deparar. Esta huella enigmática, grabada en piedra antigua, es un recordatorio de que la historia, a menudo considerados fijos e inmutables, podrían ser más maleables y misteriosos de lo que podemos imaginar. Número 6. Andrew Carlson, el mago de la bolsa. En los anales de los viajes en el tiempo, pocos relatos son tan intrigantes y contemporáneos como el de Andrew Carlson. Surgido aparentemente de la nada a principios de la década de 2000, Carlson logró lo que solo puede describirse como una hazaña financiera sin precedentes e inexplicable. En un breve lapso de dos semanas, con una inversión inicial de 1.800 dólares, amasó una fortuna de más de 350 millones de dólares, mediante una serie de operaciones bursátiles de alto riesgo. Un aumento tan milagroso de la riqueza llamó naturalmente la atención de la Comisión del Mercado de Valores. Esis, sospechando que se trataba de información privilegiada o de algún tipo de actividad ilegal, detuvieron a Carlson para interrogarle. Fue durante esta investigación cuando la historia de Carlson dio un giro hacia el reino de lo fantástico. Para reforzar su afirmación, Carlson ofreció predicciones sobre acontecimientos futuros. Mientras que algunas de ellas eran amplias y difíciles de verificar, otras eran más específicas, como la mención de empresas que pronto alcanzarían prominencia o avances tecnológicos en el horizonte. Los escépticos, por supuesto, hicieron su agosto. Argumentaron que Carlson podría ser simplemente un tipo extraordinariamente inteligente, hábil comerciante o que tenía acceso a información privilegiada. Otros especularon con que la historia del viaje en el tiempo era una elaborada treta, una cortina de humo diseñada para encubrir actividades ilegales o desviar la atención. Sin embargo, algunos aspectos del relato de Carlson se resistían a una explicación fácil. Nadie ha podido encontrar constancia de su existencia antes de 2002. Parecía haber aparecido de la nada, sin pasado, sin historia y sin antecedentes. Su conocimiento del futuro, aunque no infalible, era sorprendentemente detallado en ciertas áreas, haciendo reflexionar incluso a los escépticos más acérrimos. La historia da un giro aún más extraño cuando, tras quedar en libertad bajo fianza, Carlson desaparece sin dejar rastro. Todos los esfuerzos por localizarlo resultaron inútiles. Desapareció tan misteriosamente como había aparecido, dejando tras de sí innumerables preguntas sin respuesta. El enigma de Andrew Carlson es un testimonio moderno de la fascinación de la humanidad por los viajes en el tiempo. Plantea la eterna pregunta. Si fuera posible viajar en el tiempo, ¿qué haría uno con eso? Aunque la verdad que se esconde tras la extraordinaria historia de Carlson, sigue siendo difícil de desvelar, su relato continúa cautivando, instándonos a cuestionar los límites de lo que creemos posible, y a maravillarnos ante los infinitos misterios que puede ocultar el tiempo. Número 7. El avión de combate en antiguos jeroglíficos egipcios. La cultura del antiguo Egipto. Con sus monumentales pirámides, su enigmática esfinge y su profunda reverencia por el más allá, siempre ha sido fuente de asombro y especulación. Sin embargo, entre los innumerables misterios que ofrece, hay uno en particular que ha intrigado y desconcertado a los observadores modernos. Jeroglíficos en el templo de Seti Boins en Abidos, que guardan un asombroso parecido con la maquinaria actual. Estos jeroglíficos, tallados en las antiguas paredes de piedra caliza, parecen a primera vista representar objetos familiares de la era moderna. En particular, parece haber claras representaciones de un helicóptero, un submarino, una nave espacial, y lo que muchos creen que es un avión de combate. Estas imágenes destacan claramente entre los símbolos y jeroglíficos más convencionales que las rodean. Para los defensores de las teorías de los antiguos astronautas y los viajes en el tiempo, estas representaciones no son sino una revelación. Argumentan que representaciones tan claras de maquinaria del siglo XX, en un templo que data de hace miles de años, sugieren que la antigua civilización egipcia había sido visitada por seres del futuro, o quizá de otros mundos. Estos visitantes, suponen, podrían haber compartido atisbos de tecnología avanzada que luego quedaron inmortalizados en las paredes de los templos. La comprensión de las prácticas de talla egipcias refuerza aún más esta teoría. Cuando se producían cambios en el liderazgo o en la teología, no era raro que las inscripciones anteriores se cubrieran con yeso y se hicieran nuevas tallas encima. Esta superposición de símbolos entre generaciones podría haber producido involuntariamente las imágenes aparentemente anacrónicas. Sin embargo, aunque estas explicaciones lógicas ofrecen claridad, el encanto de los aviones de combate y las máquinas que los acompañan sigue siendo poderoso. Para muchos, la idea de que las civilizaciones antiguas pudieran haber tenido vislumbres del futuro o encuentros con visitantes extraterrestres es una posibilidad tentadora que desafía nuestra comprensión lineal del tiempo y el progreso. Los jeroglíficos de Habido son un recordatorio conmovedor del intrincado tapiz de la historia. Nos invitan a cuestionar, a preguntarnos y a permanecer siempre abiertos a la posibilidad de que nuestra comprensión del pasado no sea la misma. Por exhaustiva que parezca, aún guarda secretos por desentrañar. Ya se consideren meras coincidencias o indicios de encuentros de otro mundo. Estas imágenes siguen siendo un testimonio del enigma perdurable del antiguo Egipto y de la siempre presente búsqueda humana por desvelar los misterios del tiempo. Número 8. El hombre del puente de South Forks. Inauguración en 1941. En el ámbito de las especulaciones sobre viajes en el tiempo, las pruebas fotográficas suelen ocupar un lugar central. Entre ellas destaca una peculiar fotografía de 1941. Representa una escena de la reapertura del puente South Forks en Gold Bridge, Colombia Británica. Pero entre la multitud de asistentes trajeados y con sombrero, un hombre parece extrañamente fuera de lugar, lo que provocó que muchos lo etiquetaran como el hipster viajero en el tiempo. La fotografía, ahora ampliamente difundida en Internet, muestra a este hombre con gafas de sol, una camiseta gráfica moderna y una sudadera con capucha o jersey con cremallera. Todo lo cual parece incongruente con el atuendo de los años 40 de la gente que le rodea. Con una cámara portátil en la mano, otra anomalía para la época, se mantiene indiferente. Aparentemente consciente pero imperturbable por su distintiva apariencia. La imagen ha sido fuente de ferviente debate entre entusiastas de los viajes en el tiempo, teóricos de la conspiración y escépticos por igual. Para los defensores de la teoría de los viajes en el tiempo, la imagen hipster es un mito. Ofrece una prueba tentadora. Argumentan que su atuendo moderno y su equipo fotográfico son claros indicadores de que pertenece a otra época, de que ha viajado a 1941 de forma intencionada o accidental. Un argumento de peso contra la teoría del viaje en el tiempo es la falta de sorpresa o interés de la gente que le rodea. Si su aspecto fuera realmente anacrónico para la década de 1940, probablemente habría llamado más la atención o habría suscitado más reacciones entre la multitud circundante. Sin embargo, a pesar de las explicaciones racionales de los escépticos, el encanto del hipster que viaja en el tiempo sigue vigente. La foto se ha convertido en un emblema de la fascinación humana por el concepto de viaje en el tiempo y la posibilidad de que nuestro pasado haya sido salpicado por visitantes del futuro. Esto nos lleva a preguntarnos cómo interactuaría un viajero así con el pasado y si destacaría o se mezclaría en el tapiz de la historia. Ya sea visto como un individuo fuera de lugar o simplemente como un hombre a la moda de su tiempo, el enigma del hombre del puente de South Forks sirve como potente recordatorio de los misterios que acechan entre los pliegues de la historia. Nos invita a seguir cuestionando, explorando e imaginando las innumerables posibilidades que ofrece el tiempo. Número 9. El cuadro con un hombre sosteniendo un aparato moderno. El arte en sus múltiples formas ofrece un espejo de la sociedad, capturando momentos, emociones y a veces misterios que desafían las explicaciones fáciles. Uno de esos enigmas es un cuadro que ha causado sensación entre los entusiastas de los viajes en el tiempo, una obra de arte que parece retratar a un hombre absorto en un dispositivo moderno. El cuadro en cuestión es El esperado del artista austriaco Ferdinand Georg Waldmuller, creado en la década de 1860. A primera vista, representa a una joven caminando por un sendero rural, sosteniendo una pequeña caja con la cabeza inclinada, aparentemente en un gesto de oración. Sin embargo, si se observa más de cerca, la caja guarda un extraño parecido con un smartphone moderno. La joven parece estar mirando atentamente el objeto, como cuando se lee un mensaje de texto o se ve una foto. Sin embargo, como con la mayoría de las anomalías históricas, hay una interpretación más fundamentada. Historiadores del arte y críticos señalan que la joven sostiene un himnario o una pequeña Biblia, habituales en las obras de arte de temática religiosa de la época. El acto de leer un texto sagrado en tranquila contemplación es un motivo recurrente en el arte religioso, símbolo de devoción y reflexión. El brillo o la luz que, según algunos, emana del dispositivo podría ser simplemente el brillo reflectante de las páginas doradas o una elección estilística del artista. Además, la esencia misma del arte reside en la interpretación y la subjetividad. Los artistas a menudo se tomaban libertades con sus temas, infundiéndoles simbolismo, alegoría y a veces un toque de capricho. Es plausible que la intención de Walt Muller fuera jugar con la luz, la perspectiva y la percepción del espectador. Sin embargo, el cuadro sigue siendo una ventana al viaje en el tiempo. En una era de rápidos avances tecnológicos, donde las fronteras entre realidad y ciencia ficción se difuminan. Tales anomalías resuenan profundamente. Aprovechan el anhelo colectivo de creer en lo imposible y desafían la linealidad del tiempo. The Expected One es un testimonio de la estrecha relación que existe entre el arte y la interpretación. Tanto si se considera una inocente representación de la devoción como una alusión a realidades a través del tiempo, el cuadro recuerda el perdurable poder del arte para cautivar e inspirar y desconciertan a través de los tiempos. Número 10. El astronauta de los Sixty en una catedral medieval. El ambiente sereno y espiritual de las catedrales suele invitar a la introspección y la reverencia. Pero en la ciudad de Salamanca, en España, el sereno ambiente de su histórica catedral esconde un caprichoso y para muchos detalle desconcertante. Entre las tallas centenarias de la fachada de la catedral nueva de Salamanca, hay una figura que destaca sobre las demás. Una talla inconfundible de un astronauta. Esta figura, completa con botas espaciales detalladas, un casco y lo que parece ser equipo de soporte vital, parece totalmente fuera de lugar en una catedral construida entre los siglos XVI y XVIII, mucho antes de que la idea de la exploración espacial entrara en la conciencia humana. Para los entusiastas de los viajes en el tiempo y los teóricos del astronauta ancestral, la presencia de este astronauta es una prueba irrefutable, un claro indicio de visitantes que viajan en el tiempo o de influencias extraterrestres. Algunos afirman que la talla es una prueba de que los constructores de la catedral conocían de antemano la exploración espacial o estaban influidos por visitantes que podían viajar en el tiempo o a través de las galaxias. La presencia de esta talla moderna entre símbolos antiguos ha dado lugar a malentendidos, leyendas urbanas y teorías conspirativas. Es un testimonio de la inclinación humana a buscar el misterio y la maravilla, incluso en las explicaciones más sencillas. Incluso con el trasfondo de sus orígenes recientes, los visitantes acuden en masa a ver esta curiosa figura, mezcla de lo sagrado y lo profano, lo antiguo y lo moderno. Pero más allá de las historias de viajes en el tiempo y extraterrestres, el astronauta salmantino ofrece una reflexión más profunda sobre la evolución de la civilización humana. Al igual que la catedral, con sus estilos gótico y barroco, es un testimonio de las inquietudes artísticas y espirituales del pasado, el astronauta representa la ambición humana, la curiosidad y nuestro incesante afán por explorar lo desconocido. Juntos encapsulan siglos de logros y aspiraciones humanas. Aunque la talla del astronauta de la nueva catedral de Salamanca no sea una prueba de viajes en el tiempo o de visitas extraterrestres, constituye una hermosa confluencia de historia y modernidad. Nos recuerda que, aunque debemos venerar y preservar nuestro pasado, también es esencial abrazar el presente y mirar al futuro con esperanza y asombro.